¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene este que es un Grinch ¡Vean cómo está parado! ¡Me encanta! Viene un Grinch Viene otro Grinch Pero vean es diferente Este está como chistosito Tiene la carita así Bueno el otro también está chistoso Pero este tiene como que la cara tradicional Y este la tiene así como más grande Vienen unos patos con este Land Yard Esto es como para las llaves Y vean viene este patito ¡Ay vean! ¡Es un pato troll! ¡Sí! ¡Es como un pato troll! ¡Qué padre! Y bueno viene este otro en rojo Y viene pues esta cosa Para... ¡Sí! ¡Es para las llaves! ¡Está padre! Este definitivamente lo voy a usar A lo mejor para mis llaves del trabajo estaría padre Viene un Santa Ahí vean este también trae como su bolsita Y bueno este es... Creo que es hecho en casa Porque vean es como de pura... Como... ¿Cómo se llama ese material? Como fieltro Algo así Ahí vean Viene otro personaje de lo que es... De los... Woop People Este es parte de la historia del Grinch Es uno de los personajes ¡Vean qué bonito este! Este viene siendo... Si no me equivoco Este es de los Misfits Toys De la película de The Misfits Toys Que es una película navideña Dice Ruda... ¡Ah! ¡Sí! Dice aquí Ruda Program Classic Media ¡Sí! Este es el Santa que sale en la película de The Misfits Toys Lo único que no viene es un sombrero No me acuerdo si trae sombrero Creo que sí Pues debe traer sombrero si es Santa, ¿verdad? Creo Y bueno viene este ¡Ay! ¡Vean este qué bonito! Es una... Es como una esferita Pero la convirtieron en un ángel Este está padre Me gustó la idea Y viene un Rudolph ¡Hola! Y este también podría ser como de los Misfits Toys Acá está otro de los Misfits Toys Estos son de la película de ese Nada más que pues no creo que vayan juntos porque ya se puede ser una figura Estos son más bien como... Como puppets para la mano Pero son de los mismos Es de los que les decía que son como de esa misma historia Vean viene este que es un cuchillito como para mermelada o mantequilla Y ese tipo de cosas Y pues es navideño Aquí está un desatorado Quise sacar ese cerrate No pude pero vamos a ver Ahí está ¡Vean este qué bonito! Es con un... este... Como para el árbol Solo una esfera Pero vean qué bonito Los pies son así como puras bolitas ¡Ay! Este me encantó Los pies así que se mueven Y luego bueno tiene muchísimo brillo ¡This is so pretty! Este me encantó No sé si será de vidrio o de plástico La verdad no Creo que es plástico Si es plástico mejor aún Para que no se me vaya a quebrar Pero este me encantó ¡Ay! Vean viene un Grinch Pero hecho con una como concha Creo que es una concha Y vean es como para el árbol ¡Vean eso! Está chistoso Vean ese Grinch Está horrible O sea está horrible Está chistoso pero está horrible Sinceramente Me recuerda como a un cangrejo No sé Viene un... Este es un hilito de algo Este que es como para una esfera Para el árbol Una esfera de tela Vienen... ¡Ay! No me digan que son aretes estos ¿Viene una bolsita de aretes adentro? Creo que sí ¡Sí! Vean ¡Me salió joyería! Vean viene un pin Es como de cerámica Y es un pin Un prendedor Viene este Que es otro prendedor Y este es Estos que son así De piquito Como un lapo pin Y este bueno Es un snowman Un hombre de nieve Vienen aretes Vean estos son campanitas ¡Qué padre! Vean vienen unas campanitas Vienen estos Que son unos regalos navideños ¡Qué padrísimo! Vean unos regalos navideños Y vienen estos Que son unos arbolitos de navidad A ver cómo va Así Creo que está al revés No, no le entiendo a este adentro Creo que lo pusieron al revés ¿Cómo va? Creo que lo No sé No le entiendo Creo que está mal puesto Sí, debe de ir así Creo que este está al revés Porque debe de ir con la bolita esta Hacia afuera Y vean Este la trae como por el otro lado Como que se zafó Y la quisieron poner Pero no la pusieron bien Vamos a arreglarlo Yo dije Pues no le entiendo Sí, vean Ándele, ahora sí No le entendía Pero es que estaba mal puesto Pero vean Son unos Aretitos de De pino ¡Qué padre! Me salió una bolsita de joyería Y viene este Que es un Es una Como para colgar Podría ser para el árbol Podría ser para la pared Y vean Es como hecho en casa Porque vean Es como un pedazo de madera Y luego lo decoraron Para hacerlo Como la cabeza de Santa Viene un arbolito Dice The Cat's Meow De 1995 Eso es como una decoración Ahí vean Viene el otro de estos Nada más que La amiguita de Rudolph Pero vean su ojo Y viene el Sansa también Vienen todos los puppets Viene una matraca Qué fastidiosa, ¿verdad? Viene Ah, este como que es De este mismo set Vean Viene este el gato también Y este supongo que También es de lo mismo Viene un Señor O señora De cerámica Como que está jugando Béisbol Lo veo O no sé Pero al menos Eso veo yo Viene otra Esferita de estas O vienen dos Y las dos son diferentes Qué bonito Viene un pingüino Y también es como un papel Hola Que tengan una feliz navidad Ay, vean Viene otro cringe Este está bien padre Este que es como Para los cupcakes Ay, vean Este es una concha Originalmente como que No suerte Pero salga Hay un ojo Eso es como Otro de estos Creepy Dan miedo Esos Viene otra esfera De concha Viene otro señor De los Wu Qué padre Estos Salieron varios Este De los De los De los De los De los Grinch No, es que los Grinch No se paran Están como raros Y viene este Que es un Una esfera Y dice New England Patriots So, sí Es una esferita Es una esfera De el De el Dice Officially licensed Si ven Es una esfera De la NFL Y por último Viene esto Y pues Es un Santa Y creo que lo puedes Entrar en alguna parte Y bueno Porque viene así Está como bien raro Vean Está como Bien raro Me encanta Su cara Pero si Está como Súper raro No sé qué se suponga Que es esto O sea No entiendo Pero bueno Y pues Eso ya fue Lo último que venía En esta bolsita Pero Creo que Sí valió la pena Me encantaron Obviamente Los de Grinch Pero creo que Mi favorito En esta ocasión Es este Me encantó Esta esfera Creo que está Súper bonita Vean eso Está bien bonito Me encanta Eso de abajo Y me encanta Que me salieron Aretes también Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Será esta cosa Para mí no Bye mis hermosos No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte No dejes de suscribirte Gracias.